Bien, ahora vamos a crear los vehiculos. Hay un nuevo vehiculo. Que vehiculos que me metan tus univarones. Que me metan. Placa. Placa de su vehiculo. Y otra. Hay luz. Han estado como activos. Se me suele activo el vehiculo. Ahora vamos a llenar los asientos. Los asientos. Que van a conformar. La camioneta. Por ejemplo. El asiento uno. Desde acá partiría uno. Podría ser no. Acá está el chofer. Entre el medio. Y otra derecha. Entonces el asiento uno. Sería. El asiento. El asiento. No disponible. Y se vería acá. En esta parte. Podría ser como mantenimiento. Se vería. El asiento dos. Igual también. Sería como mantenimiento. No. No va a estar disponible. O si no. Estar de frente. También lo pueden manejar. Como no. Disponible. Que pueda estar de frente. Ya. Ya. Ahora el asiento tres. Si se ocuparía. Que es. La parte. Que me metes. El asiento uno. El asiento. La parte. El asiento. esta parte seria la 101 y la parte de atras seria la 102 la 103 y la 104 son 4 asientos entonces aca ya se manejaría la 101 en el grupo 3, aca en el grupo 3 y disponible entonces se iria armando aca la 101, despues de esto seria la 102 se armaria en el grupo 3, el 2 y el disponible, ahora el asiento el asiento 3 tendria que ir al grupo 2 con el asiento 3, despues de esto se va a poner aca y el asiento 4 se va a poner aca en el grupo 1 con el grupo 1 disponible y se arma ya entonces estos serian los disponibles, porque esto mayormente se vende en la camioneta estos asientos estos asientos se venden en las camionetas entonces ya estaria guardado ustedes retargan, ya estaria guardado ahora, si ustedes quieren agregar un un autobús pueden poner ustedes su marco no se que marca esta, pero ustedes ponerian su marco en esta parte del autobús seria, buscarian asientos de autobús ya tendria que ser 1,2,3,4 entonces aca la 101 desde aca 1,2,3,4 el 1 el 2 y luego siguen el 5 el 5 el 5 el 5 el 5 el 5 el 6 el 6 el 7 el 8 el 7 y seguirian, no? con el 9 el 9 el 9 el 10 el 10 el 11 el 11 el 11 supongamos de que este asiento el numero 7 esta en mantenimiento no va a estar utilizandose ustedes vendrian lo editarian entonces el 7 lo ponen como mantenimiento osea que no se van a hacer las ventas entonces cambiaria ya como estado de mantenimiento entonces no estaria disponible cuando vayan a hacer ventas el pasaje no estaria disponible o no este apareceria como mantenimiento si quieren ustedes ponerlo que ya sea mas logrado ese asiento no existe no disponible entonces aparecia con roc pero aca tienen que llenar ustedes sus asientos el 13 el 14 el 15 el 16 ya asi lo llenaria y si por ejemplo tendrian otra otra camioneta otra camioneta de 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 podría ser de 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 a esto me referia de que ya viene como activado osea ya viene como definido ya de que puedes registrar anteriormente una o unos asientos en la camioneta ya te da acá lo registra automáticamente para tener el nuevo vehículo solamente acá tendrías que poner que no está disponible este asiento y ya estaría registrado los demás asientos y acá podrías editar por ejemplo ese asiento de delante ya solamente viaja el dueño del vehículo podría ser como no disponible ya no se podría vender ese asiento por si no está disponible pues sería todo en vehículos